La verdad que muy feliz, a lo personal muy muy contento, gracias a mi compañero fue posible porque sin ellos no podía. Sabía de los premios, bueno, ese mes justamente hubo varios jugadores que anduvieron bien y bueno, por suerte me eligieron a mí, así que feliz. En Chile en 2016, en agosto, yo apenas llegué, me dieron el premio al mejor jugador del mes, así que fue muy lindo, la verdad que ahora el fútbol uruguayo es más lindo todavía y en Danubio es un club que quiero, así que muy contento. El mejor partido de abril fue contra Atenas acá, que creo que el segundo tiempo fue genial, se dio redondo, fue 10 puntos, me tocó marcar también ahí. Yo arranqué acá en Bavio de Fútbol en Lombú, muy cerca de acá, en Libia, después me fui a Málaga, que es en Punta de Riele, después fui con un grupo de amigos, fui a probar más rentistas en Sub-16 y seguí adelante y la división es juvenil ahí. Internacional me gusta mucho Ossi, el alemán, es un jugador de lead, que la verdad tiene una increíble técnica, entonces es el que más sigo yo. Poder llegar a lo más alto del fútbol, ojalá pueda llegar a élite, hay que trabajar mucho para eso, hay que ser muy profesional, hay que dedicarse a esto totalmente, ojalá algún día pueda llegar a Europa, que es lo que todo juego es hoy.